Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos la sílaba grrr. Cuando juntamos la G con la R, se forma la sílaba grrr. Esta es la grrr mayúscula y esta es la grrr minúscula. Para leerlas, solo decimos sus sonidos juntos. Grrr. Juntas dicen grrr. Con la grrr se escribe gruñón. Kilogramo. Grúa. O cangrejo. Cuando juntamos la grrr con las vocales, suena grrr, gré, grí, gró, grú. Es la grrr de engrapadora. Es la grrr de tigre. Es la grrr de grillo. La grrr de ogro. Y la grrr de grúa. Para la grrr mayúscula, escribimos la G en mayúscula y la R en minúscula. Está con lápiz. Sin embargo, la grrr minúscula es la G y la R minúsculas. Escribamos algunas palabras. Para escribir, hay que ir siguiendo y escribiendo los sonidos que escuchamos y recordar qué letra hace ese sonido. Comencemos escribiendo granada. Ahora escribamos tigre. Por último, vamos a escribir un nombre que empieza con grrr y ese es Gregorio. Ahora que ya sabemos escribir con la sílaba grrr, podemos escribir también una oración. Y la oración es el ogro le gritó al grillo. Iniciamos escribiendo con mayúscula. El, dejamos un cuadrito después de cada palabra para separarlas. O, gro, dejamos otro cuadrito y seguimos. Le, dejamos un cuadrito y escribimos gritó. Recuerda que gritó lleva acento en la O y se lo ponemos. Al, si ves, ya no cabe nuestra palabra grillo. Por lo tanto, vamos a escribirla en el siguiente renglón. Y escribimos grillo. Y ponemos nuestro puntito al final. Por último, vamos a leerla para saber si está escrita correctamente. El ogro le gritó al grillo. ¡Muy bien! Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya puedas leer y escribir palabras que lleven la sílaba grrr. Además, no se te olvide suscribirte al canal y compartirlo. ¡Gracias!